Ustedes, compa, el comando del MP, sus amigos, ¡Primada Corteña! ¡Y échale, compa! Arte y ventaje, expansivas las balas, los ojos de azúcar, danza granada, lo que por su hora de ver a secar a suya bella. Vestidos de negro y el capuchado, muy bien entrenado, fue un soldado, la mafia les paga y ellos disparan por querer fallar. Muchachos de arranque, saben del peligro, que están discutidos, se quedó rápido, al que se atraviesa, tumba la cabeza, se pierde el mar. Y a los del gobierno, que no quieren topar, no escuchan disparos, no fueron soldados, la mafia les paga y ellos disparan por querer fallar. Rujen motores, llaman los comandos, la ciudad me canto y levantando.